La película El Ángel, de Luis Ortega, quedó fuera de la lista de nueve precandidatas que eligió la Academia D para competir por cinco lugares en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa. En este rubro, las aspirantes son pájaros de verano, Colombia, The Guilty, Dinamarca, Never Look Away, Alemania, Soplifters, Japón, Aika, Kazajistán, Kafarnaum, Líbano, Roma, México, Cold War, Polonia y Burniná, Corea del Sur. Newsletters Clarín La semana pasada, El Ángel, protagonizada por Toto Ferro y que cuenta la historia ficcionada del asesino serial Carlos Robledo Puck, había sido nominada para competir en la categoría Mejor Película Iberoamericana, de los Premios Goya. La gala de premiación será el 2 de febrero, en Sevilla. Tanto para el Oscar como para El Goya, El Ángel fue elegida, previamente por los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Ahora, la fecha para definir a las cinco, extranjeras que irán por el Oscar será el 22 de enero. Tampoco fueron seleccionadas La Uruguaya a la noche de 12 años, La Belga Girl, La Turca de Wild Peer Tree, La Sueca Border y La Italiana Dogman, entre otras. El cine argentino no llega a la instancia definitiva de las nominaciones desde 2015, cuando Relatos Salvajes, de Damián Siron, logró estar entre las cinco candidatas, aunque no se alzó con la estatuilla dorada. Las que sí se llevaron el premio fueron La Historia Oficial, 1986, de Luis Puenzo, y El Secreto de sus Ojos, 2010, de Juan José Campanella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!